Hola. Aquí estamos con Steven. Hola a todos. Estamos en El Cázar y Steven ha venido a vernos. Estamos en la puerta de la iglesia porque hace viento. Bueno, Steven, ¿qué tal tu estancia aquí en España? Este es el momento fenomenal. Estaba en Zaragoza y Toledo un día. Sí, increíble. Cada día increíble. Muy bien. Y estás aquí un mes, ¿no? Sí, un mes. Sí, sí. Entonces espero que yo pueda mejorar mi español un poco, sí. Hablando cognitivo, ¿no? Y sí, ver muchas ciudades nuevas, sí. ¿Has pasado, qué, una semana en Madrid? Sí, una semana hasta el momento, sí, sí. Y luego vas al sur. Sí. Y en este momento prefiero Zaragoza, sí. Es una ciudad increíble, sí. Con un ambiente increíble, muy impresionante, ¿no? Y con comida fantástica, sí. Muy bien, muy bien. Me alegro. Y noto que, bueno, has dicho, espero que pueda. Entonces ya entiendes del subjuntivo, ¿no? A veces sí, a veces no, sí. Me cuesta mucho todavía, sí, a veces sí. Pero sí, a veces puedo usarlo bien, sí. Muy bien. ¿Cuántos años llevas aprendiendo español? Cuatro y media, sí. Sí. Muy bien. Sí, usando los recursos de Gordney Sencía también, sí. The Lightspeed Spanish, ¿no? Sí, sí. Y por eso tengo un nivel bastante alto, sí. Muy bien. Muchas gracias, sí. Y claro, noto que tienes obsesión. Estás un poco obsesionado con el español, ¿no? Sí, pues he tomado la decisión de no voy a parar hasta poder hablar con fluidez. Y no sé cuántos años va a tardar, pero voy a hacerlo, sí. Sí. Y en mi opinión es importante tener una actitud así porque Gordney y yo un poco antes hablamos sobre las lenguas y, por supuesto, es difícil. Y entonces, no vas a hablar con fluidez, sino vas a hacer el trabajo, ¿no? Por supuesto, sí. Por supuesto. Mucha gente piensa que no es tan difícil, pero esa gente no lo ha hecho. Sí. Si tú has aprendido un idioma, tú sabes que es difícil. Y para mí es un gran reto y por eso he elegido aprender español, sí. Un gran reto para mí. Soy científico originalmente y sí, es un gran reto. No es natural para mí aprender un idioma, pero es muy... puedo disfrutar mucho hablando con españoles, sí. Muy bien. Muy bien. Y hablas con mucha confianza, Steven. Muy bien. Hoy día, sí. Gracias a ti. Bueno, notas que sí lo has trabajado mucho. Entonces, enhorabuena por tu español y gracias por venir a vernos. Gracias, Gordon. Y suerte con el resto del mes aquí en España. Vale, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.